Tu vida es de la tarde, como yo con la madre, amén. Si pudieras ser tu héroe, si pudieras ser tu dios, que salvarte mi libertés, que puede ser tu héroe. Si pudieras ser tu héroe, si pudieras ser tu héroe. Quiero matar, llegar al final, lo que importa es que te quiera. Si pudieras ser tu héroe, si pudieras ser tu dios, que salvarte mi libertés, que puede ser tu héroe. Si pudieras ser tu héroe.